El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado que hasta el 30 de junio va a permanecer abierto el plazo de inscripción para los interesados en optar a una de las 36 becas que otorga el consistorio dentro del plan de formación para el empleo puesto en marcha y destinado a jóvenes de la localidad. En este caso se trata de cursos de camarera de piso y camareros. De esta manera, las personas que deseen aprovechar esta oportunidad deberán dirigirse a la agencia pública de colocación en calle Huerta Nueva donde tendrán que rellenar un formulario con sus datos, además de presentar la cartilla de desempleo, volante de empadronamiento y la titulación de mayor rango con la que cuenten. La selección de personal se llevará a cabo del 1 al 4 de julio. Se ofertan 18 becas para cada especialidad y las clases que serán impartidas por profesionales de la Escuela de Hostelería de Estepona se desarrollarán del 14 de julio al 3 de agosto en contenidos tanto teóricos como prácticos. Esta iniciativa municipal pretende ofrecer ayuda a los jóvenes desempleados para la búsqueda de empleo a través de la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que favorezcan su formación laboral. El Ayuntamiento va a destinar este año 500.000 euros a la formación y al Plan de Empleo Municipal. También incluido en este marco de ayuda al empleo, el Ayuntamiento llevará a cabo otros tres planes. El Plan de Empleo Municipal de Ayuda a la Contratación y Emplea Joven, a través de los cuales se procederá a la contratación de personal para el desempeño de distintos trabajos tanto en la Administración Pública como en empresas privadas.